No lo conozco, Omar López, López que yo sé, Mendy López, pero ese no es narrador, pero hay un Mendy López pelotero también, que es hijo de Mendy López ese, pero ese Omar López no sé de dónde es, ese papi Bisonoco lo sacó de un sombrero, presidente de las águilas, Omar López, no sé, ese no se oye mencionar, a lo mejor lo que las águilas necesitan es un Manny Yací sin renombre, que no sea un Tony Peña, a mí es que me gustaba ver a Lino Rivera, que lo trajeran de nuevo, porque se lo votó Manny Acta, porque no hacía lo que él quería, además era un tipo que me dicen que se llevaba bien con los peloteros, que los respetaban, que había disciplina, que trataba bien, que se dirigía bien a ellos, que creaba una armonía favorable en el bullpen, entonces me gustaba Lino, pero ese Omar López, sería, sería, pero él estaba en la lista, cuando se dio la lista de lo posible, se hablaba de Lino Rivera, se hablaba de Tony Peña y se hablaba de ese López, creo que de otro, de un Linares, algo así, también se hablaba también, pero ahí está el asunto, ahí está el asunto.